...que anualmente se le otorga al Club de Baloncesto Morón, vale, y es atender la solicitud que hacen para que desde el principio de año y vista el calendario que tiene este club, pues pueda atender los gastos que tiene el club y los gastos de funcionamiento y pueda realizar la actividad que realice. Entonces, simplemente aprobar la subvención que se le concede anualmente y aprobarla en el día de hoy. ¿Intervenciones? Sí, hola, buenas tardes. Nosotros desde adelante, la verdad que no entendemos muy bien el por qué viene esta aprobación aquí a pleno cuando entendemos que ya ha sido aprobada en el presupuesto. En la comisión tampoco se nos dieron unas explicaciones convincentes con lo que entendemos nosotros que esto es, una vez más, el uso que ustedes hacen del pleno como escaparate de su propaganda populista. Respecto a la subvención, el que ustedes planteen, el reparto de subvenciones que plantean, a nosotros pues nos demuestra que son un equipo de gobierno insolidario y muy poco justo. En este caso estamos hablando de una subvención que se le da a un club privado de 40.000 euros, un club con el que además se tiene un convenio para que gestione la escuela municipal de baloncesto por el que recibe la cantidad de 18.000 euros. Que por cierto, es un convenio que se le da a dedo sin que haya ningún proceso de adjudicación pública y que por cierto que ya que lo pagamos nosotros esa actividad, pues que entendemos que deberíamos de tener un mayor control sobre las condiciones en las que se encuentran los trabajadores, fundamentalmente de la escuela y controlar si esos trabajadores tienen seguros, si tienen contratos o si claramente mantienen una relación directa con el club o son trabajadores subcontratados de otra empresa. Estamos hablando, por lo tanto, de que este ayuntamiento le genera a este club un ingreso en torno a unos 80.000, 88.000 euros al año, 58.000 euros de forma directa. Además, le hemos cedido el uso del pabellón de la Alameda en exclusiva, perjudicando a otras disciplinas. Además, hemos hecho, además, nos hemos gastado la inversión que hemos hecho en el parqué, la inversión que hacemos en las gradas, etc. Por lo tanto, nosotros creemos que si comparamos lo que recibe este club con lo que reciben otros colectivos, que no solamente son importantes para nuestro municipio, sino que son imprescindibles, como son las asociaciones de vecinos que reciben 1.200 euros solamente cada una de ellas, o como son otros colectivos sociosanitarios, como el de la Arceime, el de la Drogodependencia de la Semilla, Apadi, Aspacón, Adifín, Oveomorón, Adimo, Nerea, la Asociación del Cáncer, que son colectivos que incluso asumen tareas y servicios que debería de estar prestando la Administración de motus propios de iniciativa propia, que es un dinero que se está ahorrando la Administración. Pues si vemos esa comparación, nosotros vemos, creemos que está descaradamente claro el trato de favor que se hace por parte de este equipo de Gobierno en el reparto de las subvenciones hacia aquellos que están más allegados al Consejal de Deporte, y se ve claramente la desproporción que hay en este sentido. Y además, pues también vemos que es un equipo de Gobierno irresponsable, porque nosotros lo primero que nos planteamos es si este Ayuntamiento está en condiciones económicas de dar una subvención con esta cuantía y con esta cantidad, porque la verdad está muy bien y muy bonito, y te sirve para presumir tener un equipo de baloncesto en la Les Plata, o tener la mejor cabalgata de toda la provincia, incluso del Mapa Mundi, pero está muy bonito tener eso y no tener ni un duro ni una perra para poder crear empleo. Y nuestro pueblo, si ustedes ven los datos que hemos tenido en los últimos días, se está despoblando. Tenemos 217 vecinos y vecinas menos. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tienen en este pueblo futuro. Y mientras tanto, pues sí, estamos dándole dinero y estamos orgullosos de tener un equipo de baloncesto, que no es ni nuestro, que es de un club privado, en la Les Plata. Y luego nosotros también creemos que estos 40.000 euros, pues bien, que van destinados a un equipo profesional de un club privado, pues bien, podría destinarse a impulsar y poner en primera línea del deporte municipal, al deporte popular y al deporte de base. Puede ser destinado a que toda la población de Morón, pues consiguiéramos que practicarán deporte, que todo el que quisiera practicar deporte, independientemente de su edad, independientemente de dónde viva, independientemente de la renta que tenga, tenga garantizado a Morón poder practicar deporte. Algo que hoy por hoy no ocurre, aunque el concejal de deporte una y otra vez diga a los medios de comunicación que, bueno, las últimas declaraciones, que aquí están las escuelas municipales para que todos los niños puedan practicar deporte. Pues no, no todos los niños se pueden gastar 250, 260 euros para apuntarse a una escuela privatizada y externalizada del deporte. Todos los años, cada vez viene esta subvención a este pleno, viene todos los años, ¿no? Y bueno, nosotros, si es verdad que como todos los años vamos a apoyar la subvención al Club Banocesto Morón, porque, bueno, pues primero por la labor que están haciendo los responsables de este club, que están llevando el nombre de Morón por toda España, porque creemos que el deporte, y sobre todo a estos niveles, van más allá de lo que es el propio deporte, es decir, se crea una sinergia que ayuda económicamente a las poblaciones, a los pueblos, a las ciudades, y, bueno, Morón está en el mapa gracias al baloncesto ahora mismo. Estamos llevando el nombre de Morón a Asturias, a Galicia, a Madrid, a todos lados, ¿no? Bien, buenas noches. Bien, nosotros vamos a mantener la misma postura que hemos mantenido en los últimos años. Nosotros nos sigue pareciendo que, si bien este club, como todos los otros clubes de Morón, necesitan este tipo de subvenciones por parte del ayuntamiento, ojalá se pudieran autofinanciar, pero nos sigue pareciendo que la cantidad destinada exclusivamente al Club de Baloncesto es desmedida. Nos parece, lo hemos dicho ya varias veces, y nos parece que es una cantidad demasiado grande por dos motivos fundamentales, algunos de los cuales ya se han dicho aquí, ¿no? Primero, porque la situación económica de este ayuntamiento tampoco es lo suficientemente gollante como para gastarse este dinero en una subvención de este tipo. Y lo segundo, porque efectivamente crea un trato discriminatorio respecto a otros clubes de otras disciplinas, porque ya no es solo que la subvención anualmente siempre es mayor para este club que para otros muchos, sino que, además, efectivamente, este ayuntamiento ha hecho una serie de inversiones en infraestructuras allí en el pabellón Alameda, que básicamente las está disfrutando exclusivamente este club, ¿no? Con lo cual nos parece que… Y lo que sí nosotros echamos de menos y queremos introducir aquí es que este ayuntamiento y, concretamente, este alcalde, durante los cuatro años que ha estado en la Diputación de Sevilla anteriormente, en el cargo que tenía, por el que cobraba un buen dinero, como sea, se sabe, sin ni a trabajar, y ahora en el puesto que tiene Diputación, pues haga también un trabajo de buscar, de colaborar en buscar patrocinadores públicos para este club en concreto. Si estamos hablando de que este club, como se ha dicho ahora por parte del Partido Popular, está en un nivel, y es evidente, porque no hay ningún otro club en la provincia, que esté en ese nivel dentro de los ancestros, si se tiene que mantener o se pretende mantener ese nivel, hay que buscar por parte de este ayuntamiento patrocinio y directamente buscar que parte de esta financiación la suma la Diputación de Sevilla. Simplemente, para cerrar el punto, ¿podremos discrepar en cuanto a la subvención que se le da a este club? Si es mucha, si es poca, podremos discrepar en eso, pero no vamos a permitir desde el equipo de Gobierno, y en algún momento le vamos a dar a la portavoz de Adelante Morón los datos de la realidad del deporte en Morón, que vemos que la desconoce por completo, lo que no vamos a permitir es que se diga que en Morón hay niños que no pueden practicar deporte porque no tienen dinero para hacerlo. Es falso, es mentira, hay mecanismos para hacerlo, y cuando haya un niño en ese caso, decídnoslo porque se soluciona de momento. No vamos a permitirlo porque posiblemente no conozcan los mecanismos que hay para poder acceder a las ayudas, subvenciones o incluso a la exención de cualquier tasa a aquellas familias que no puedan, sus hijos, acceder a las actividades deportivas. Cosa distinta que la quiera hacer en determinadas condiciones. Pero ningún niño en Morón va a dejar de hacer deporte porque no tenga los dineros suficientes. Ignacio, tú no permitirás lo que tú quieras, pero yo voy a decir lo que a mí me dé la gana. Y ni tú ni nadie me va a negar la realidad que yo veo y que yo piso a diario en este pueblo. Porque yo conozco de casos, pero no uno ni dos, muchos, que se han tenido que quitar de la escuela de fútbol o se han tenido que quitar de la escuela de boncesto porque sus familias no pueden pagar la escuela. Porque el precio es muy alto y aunque haya bonificaciones, hay situaciones familiares en este pueblo que son muy difíciles. Hay gente que no llega a finales de mes. Hay gente que está en exclusión social, a las puertas o dentro de la pobreza. Hay gente que se le está quitando las casas, que no puede comer. Entonces no me digas tú a mí que familias que no tienen ni para darle un plato a sus hijos de comida, tienen para pagar doscientos y pico de euros de la escuela municipal de deporte. O con las bonificaciones, porque no es cierto. Y hay gente, yo, conozco mucho, trabajo en barrio, trabajo en barrio, en verano, trabajo en sitios, voluntariamente, donde conozco esa realidad a diario, Ignacio. Y sí conozco la realidad que hay deportiva en Morón. Y claro, y conozco la privatización que han hecho ustedes del deporte. Y conozco cómo están los monitores de las escuelas municipales de baloncesto. Y cómo estaban antes. A lo mejor no tenemos el mismo criterio. Ustedes apuestan por un modelo deportivo y nosotros apostamos por otro. Pero eso no significa que yo no conozca la realidad. La conozco perfectamente. Y eso es lo que a ustedes les da coraje, que se ponga sobre la mesa aquí la realidad y dónde están llevando ustedes el deporte. Porque si quieren también podemos hablar de fútbol sala. Tantas bonificaciones, tanto bajar. El problema de fútbol sala no es que cueste más, cueste menos. El problema de fútbol sala es su compañero, Antonio. Antonio, ¿qué es el que se está cargando fútbol sala? A la mitad está fútbol sala, desde que lo dejó el Partido Popular. A la mitad de participantes. A la mitad de equipo. O tampoco conozco esa realidad. Claro que la conozco, lo que pasa a ustedes no les interesa. O si no hablamos de la gestión de las piscinas cubiertas. ¿Cuánta gente se apunta a las piscinas cubiertas? ¿Cuánta gente se apuntaba antes? ¿Cuánta gente van ahora? También podemos hablar de todas esas cosas. Entonces, es un problema de diferencia de modelos. No es un problema de desconocimiento, Ignacio.